Y vamos a aceptar a sus últimos dos compañeros, que parece que vienen a la señorita Mireia Aray y a Javiera. Ya muchachos, esto que vamos a ver el día de hoy es el último contenido que entraría en el certamen. De todas maneras, lo que vamos a ver el día de hoy nos va a servir porque prontamente nosotros vamos a desarrollar ejercicios, que estos ya querían para el segundo certamen, pero de alguna manera nosotros vamos a poder involucrar una nueva ecuación de equilibrio. Nosotros hemos visto la sumatoria de fuerzas en X igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Estuvimos también viendo 3D, decíamos sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Esto era el caso de que estuviésemos en 3D, pero en 2D yo también me tengo que preocupar de que estas dos ecuaciones que equilibran el sistema para que no se traslade, o sea, la traslación de mi elemento, también tengo que verificar que no exista una rotación de mi elemento. Y por lo mismo nosotros desarrollamos una sumatoria de momento en un punto específico igual a cero. Entonces logramos buscar el equilibrio con 3 ecuaciones ahora. Son 3 ecuaciones de equilibrio. Necesitamos desarrollar esas 3 ecuaciones de equilibrio. Pero primero tenemos que reconocer qué es el momento, cuando hablamos de momento. Para llegar a esto, primero tengo que enfocarme en esto para tenerlo muy claro. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos trabajar los ejercicios de momento mediante el momento vectorial. Pero ese momento vectorial se nos complica un tanto más y de alguna manera nuestros primeros desarrollos van a ser el trabajo de forma escalar. Entonces transformamos una ecuación que sería totalmente vectorial a una ecuación en el plano, mediante una ecuación escalar. Y por lo mismo trabajamos con el momento escalar. Por ejemplo, imagínense que aquí estuviese nuestro eje. Aquí estaba nuestro eje Y, aquí está nuestro eje X. Voy a ponerle aquí una letrita. Este va a ser nuestro eje X, este va a ser nuestro eje Y, y este va a ser nuestro eje Z. Imagínense usted que está haciendo este desarrollo en el plano. Yo, como lo tengo que hacer en 3D, tengo que girar un poco estos ejes de referencia por el fin de que nosotros pudiésemos observar bien. Porque si yo llego y le saco una foto a un sistema de ejes en 3D, probablemente solamente veríamos el eje Z, disculpe, el eje X, el eje Z, y el eje Y no lo vería. Porque el eje Y viene hacia mí, si le saco la foto desde acá. Aquí me puede decir, profe, si saca la foto desde arriba. Por ejemplo, si subo una escalera por el eje Z y saco una foto desde arriba, usted vería esto, el eje X, el eje Y, y el eje Z no lo vería. Si usted se para acá, y mira para allá, ¿qué podría ver usted? ¿Qué podría ver usted? Usted dice, profe, lo que yo estoy viendo, veo el eje Z, veo el eje Y, no veo el eje X. Entonces, va a depender de donde estemos analizando este eje, la realidad de qué es lo que estamos viendo y qué no podemos ver. Y por lo mismo, los ejes de referencia se giran un poquito para que yo pueda observar el otro eje. O si no, no lo vería. Entonces, ojo con eso, porque finalmente acá, en este ejemplo que estamos acá presentando, ese disco, ese disco está en el plano, está en el plano X, Y. Está en el plano X, Y. Está totalmente en el plano. Entonces, si yo lo viera, yo me subo acá arriba al eje Z y lo veo desde arriba, yo no vería mi eje Z. Yo lo que estaría viendo sería, nuevamente, como les comenté delante, un eje X y un eje Y. Un eje X y un eje Y. Eso es lo que estaríamos viendo desde arriba. Entonces, ahora, piensa usted que, si usted está sobre, está tomando nota en una hoja de cuaderno, o si tiene el escritorio, ahí está el computador en el escritorio, ya en la mesa del escritorio va a ser su plano, está viendo esto con un celular y está en la cama, no sé, la cama va a ser su plano X, Y. Su escritorio va a ser su plano X, Y. Su cuaderno va a ser su plano X, Y, porque vamos a trabajar en el plano. En esta parte vamos a dejar de lado nuevamente el 3D y nos vamos a concentrar en el plano, en un sistema bidimensional de fuerza. Entonces, nosotros nos ponemos acá. Nosotros nos posicionamos acá. Ahora, siempre, muchachos, siempre que usted quiera conocer el momento en algún ejercicio, siempre, 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 usted tiene que dar aquí el espacio para poner el nombre. ¿El nombre de qué, profesor? El nombre del punto, el nombre del punto donde usted va a ejercer el momento, pudiendo ser, en este caso, por ejemplo, en el punto cero. Pero puedo tener otro ejercicio, no sé, un elemento así, que está cargando una fuerza, doble B, este es su punto A, este es su punto B, a lo mejor a usted le van a pedir, a ver, determíneme el momento en el punto A. Ah, ahí está pidiendo, entonces, en vez del punto, el punto A. ¿Dónde más podríamos hacer momento, profesor? Podría ser momento en el punto B. Bueno, ahí tiene otro momento. Entonces, siempre tiene que considerar, siempre tiene que considerar el momento, en el punto que a usted le está pidiendo. El enunciado, el enunciado se lo va a indicar, pero más adelante, los enunciados no se lo van a indicar, y ahí usted va a tener que tener esa experiencia, para saber dónde buscar esa respuesta. Entonces, una vez que usted tenga claro dónde va a ser el momento, usted necesita conocer una fuerza y una distancia. ¿Por qué? Porque el momento es la, es el producto de la fuerza por una distancia, o una distancia por una fuerza. el orden no va a afectar obviamente el producto. Y por lo mismo, las unidades de momento, las unidades de momento, normalmente van a estar en Newton, metro, pueden estar en Libra, pulgada, puede estar en Newton, milímetro, siempre una unidad de fuerza multiplicado por una unidad de distancia. Acá en el sistema internacional, y abajo ahí en el sistema inglés, también puede ser Libra, pie, etc. Entonces, acá, usted tiene que siempre encontrar esa distancia, y muchachos, esa distancia, no es llegar y pensar, ah, es fácil determinar la distancia. Repito, voy a repetir, F va a ser una fuerza, ¿bien? y D va a ser una distancia. Por lo mismo, me queda unidad de Newton, porque Newton es una unidad de fuerza, y metro es una unidad de distancia. Ahí tengo Newton, metro. Ahí tengo la unidad de momento en el punto O, por ejemplo. insisto, F va a ser la fuerza, y D va a ser la distancia. Entonces, el momento es el producto de la fuerza con una distancia que tiene la capacidad de generar un giro. Eso es un momento. el momento es una fuerza que tiene la capacidad de generar un giro de algún elemento. Pero nosotros no queremos que genere ese giro más adelante, y después vamos a hacer ecuaciones de equilibrio para impedir que ocurra ese giro. Por mientras, en este primer ejercicio, lo que nosotros vamos a calcular va a ser cuál es el momento que se está generando. Después vamos a equilibrar esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, tengo esta fuerza F. La fuerza F que habíamos comentado, que al observar, está haciendo que este disco gire. Es una fuerza que se genera acá que hace que esto gire. ojo, que yo aquí se lo llevo a sistemas más mecánicos, o a los elementos que constituyen ahí una serie de elementos para mover equipos mineros. Yo, por ejemplo, puedo tener un engranaje 1 y un engranaje 2. Este engranaje 2 está conectado mediante un eje a un motor. Ese motor hace que esto gire de esta manera. Y gire a cierta RPM, gire con cierto torque, ahí, con un torque, con una RPM, y gira con este sentido. Este sentido que acabo de indicar acá, muchachos, este sentido, este sentido le llamamos sentido, gira como las manecillas del reloj. Este va a decir, profesor, no, no está girando como las manecillas del reloj. Esto está girando en contra de las manecillas del reloj. Yo le voy a decir, entonces, ese tiene un sentido, un sentido anti-horario. Sentido anti- horario. Un sentido anti-horario. Gira con un sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, muchachos, recuerden, esto va a estar girando así, hacia allá, en contra de las manecillas del reloj. Recuerden lo que es un engranaje. Yo creo que todos han visto un engranaje. Un engranaje es una rueda dentada que tiene muchos dientes y estos dientes al conectarse con los dientes del otro engranaje que tienen prácticamente las mismas dimensiones, solamente que este engranaje uno tiene más dientes que el engranaje dos porque es más grande, porque tiene un mayor diámetro, se conectan acá. Entonces, ¿cómo va a girar el engranaje uno? Bueno, va a girar de esta manera. Lo va a hacer girar este engranaje dos, el engranaje dos, lo va a hacer girar, ahora usted dice, profe, lo está haciendo girar en el otro sentido. Ahora sí, tiene como un movimiento como las manecillas del reloj. Bueno, yo le voy a decir que este tiene un sentido horario. Horario. Gira como giran las manecillas del reloj. Ah, sí, profe, si son las doce, después gira la una, ah, en ese sentido, por eso sentido horario. Y obviamente, en este lugar, vamos ahora a dejarlo en negrito, aquí, le entrega una fuerza este engranaje, le entrega una fuerza acá, a este elemento, le entrega una fuerza que nosotros podemos calcularla si conocemos el torque que le entrega el motor, pero eso va a ir más adelante, aquí sí lo podemos desarrollar. ¿Por qué? Porque el torque tiene la misma ecuación que el momento. y ahí vamos a darnos cuenta cuando hablamos de momento y cuando hablamos de torque. Cuando hablamos de momento y cuando hablamos de torque, son las mismas ecuaciones, más son las mismas unidades, trabajan las mismas unidades. Ahí vamos a decir, mira, el torque hace referencia cuando su mano derecha y su pulgar, su pulgar que apunta hacia dónde va el momento o el torque, está de forma axial al eje. y en el momento es de forma perpendicular al eje. Pero no se preocupe, eso lo vamos a ir viendo. Por mientras, pensemos siempre que estamos trabajando en primer lugar con momento. Entonces, acá le entregamos una fuerza. Si yo quiero conocer, por ejemplo, voy a borrar aquí este uno, yo quiero conocer cuál es el momento en ese punto, vamos a llamarlo el O1, yo voy a decir entonces, bueno, tengo que calcular el momento en el punto O1. O1. ¿Qué necesitamos? Profe, usted necesita la fuerza. Esa fuerza que está aquí es la misma fuerza que está allá. Sí, pues si una es acción y la otra es reacción, entonces sería fuerza, igual es la distancia. Profe, sería, esa es la distancia. Distancia, no, profesor, ponga entonces que es el radio del engranaje 1. Ah, ¿por qué? Porque estoy buscando el radio ahí, porque va desde el centro hasta el extremo de este engranaje. Eso es lo que estamos haciendo acá. Aquí le pusimos D, pero D. para todos va a ser claro que la distancia desde el centro de un disco hasta uno de su extremo es el radio de ese disco, ¿no? O el diámetro dividido por 2. Ahí usted analice cuál va a utilizar. Entonces, de esta manera yo puedo hacer un sistema de transmisión de momentos de velocidad. Hay sistemas de transmisión que voy a ir aumentando o disminuyendo dependiendo de lo que quiero hacer con mi sistema. Por ejemplo, los motos reductores tienen sistemas internos que son sistemas de componentes asociados a muchos engranajes que entra la velocidad del motor que viene con una alta velocidad a 1.600 revoluciones por minuto con un torque no tan elevado. Entonces, yo quiero mover no sé, pues esta rueda de capacho que tiene la rotopala, por ejemplo. yo con un motor me costaría mucho mover esa rotopala. Y si se han dado cuenta ustedes, las rotopalas, la rueda de capacho de la rotopala no se mueve a una velocidad exagerada, se mueve a una velocidad bastante lenta, pero cuando va sacando material tiene la capacidad de sacar mucho material, genera mucha fuerza. Lo que se hace ahí está el motor el motor luego se conecta con un moto reductor o un reductor un reductor y ese reductor prontamente se conecta con la rueda de capacho. Entonces, este tiene una alta RPM y una baja y un bajo torque. con este motor reductor lo que hace es que esta rueda de capacho me imagino que ustedes como mineros saben lo que estoy hablando, saben lo que es una rotopala, saben lo que es una rueda de capacho de la rotopala, me aseguro obviamente que ustedes en alguna asignatura no sé con quién profesor, pero han visto algunos equipos mineros y por lo mismo lo doy por sabido ahora si usted dice profe no tengo idea dígamelo y le muestro ahí una rotopala. Entonces, este motor reductor que al interior tiene una serie de conexiones de engranaje y ahí vamos a hablar ahí se puede hablar de los engranajes helicoidales, engranajes rectos, tornillos sin fin, una serie de sistemas para reducir la RPM ¿por qué? porque aquí llega muy baja aquí la RPM que llega por ejemplo una rueda de capacho fácilmente podría tener una 9 RPM 9 revoluciones por minuto en cambio acá venía con 1500 RPM pero te dirá oye pero ahora aquí voy a poner el motor reductor estoy reduciendo RPM ojo si no pongo la RPM cuando levantamos cuando cuando la rueda de capacho déjeme dibujar aquí cuando la rueda de capacho empieza a sacar material con cada uno de estos de estos de estos paldecitos o capacho que recibe el nombre cuando está entrando aquí al cerro y va a ir sacando material si le pongo la misma RPM y con el mismo torque que digo no, esto no voy a poner esto voy a ponerlo directo no tendría la fuerza para sacar ese material tendría una rueda que gira rápidamente pero no hace nada lo único que hace es girar rápido y me sirve eso no profesor no sé si quiere llevarlo un tagadá por último ahí si te sirve pero a lo mejor con el propio peso de los capachos no vas a poder moverlo ¿por qué? porque tienes bajo torque entonces tú ¿qué haces ahí? aumentas el torque o el momento que todavía vamos a estar hablando entre torque y momento como la misma palabra entonces con esto yo aumento yo aumento el torque de alguna manera yo aumento la fuerza que soy capaz de levantar con cada capacho con cada capacho voy a poder levantar mayor carga porque recuerde el torque está la ah profe ahí está la fuerza ahí usted me está diciendo que si yo aumento el torque aumento la fuerza correcto son directamente proporcionales ¿por qué? porque la distancia se va a mantener siempre va a ser la distancia esa y si yo aumento el torque bueno tiene que aumentar la fuerza entonces se va a mantener igual profe ¿qué pasa si disminuyo el torque? recuerden son directamente proporcionales si usted disminuye el torque disminuye la fuerza por ende no va a tener la fuerza para levantar todo el material que tiene que recoger esta rueda de capacho entonces se da cuenta que es bastante importante el reconocer estos este contenido que nos va a acompañar durante toda la asignatura porque vamos ya a estar aplicando en nuestros elementos de máquina en nuestro equipo todo esto que estamos aprendiendo y recuerden sentido horario se mueven como en las manecillas del reloj sentido antihorario se mueven en contra de las manecillas del reloj entonces muchachos ya que desde arriba voy a ver ¿no? que tengo una fuerza y tengo una distancia lo otro que usted siempre tiene que buscar es esta distancia que esta distancia cuando se encuentre con la línea de acción de fuerza usted busque este 90 grados siempre hay que encontrar ese ángulo de 90 grados ¿no? por ejemplo si yo estoy acá en este punto y voy a generar ¿no? un un elemento así y usted acá va a generar una fuerza ahí yo le voy a decir ya estimado o estimada ¿cuál es el momento en el punto O? usted va a decir bueno va a ser la fuerza la fuerza conocida por una distancia y voy a decir bueno profesor aquí me la dejo muy fácil la distancia obviamente es esa hasta ahí donde está esa fuerza ¿no? usted va a decir bueno esa distancia es esa profesor el resultado me dio 520 newton metro yo le voy a decir está malo lo siento ¿no? y usted me dice pero ¿por qué? porque usted me dijo que era fuerza por una distancia yo le dije una fuerza por una distancia pero siempre pero siempre usted se tiene que preocupar de que exista ese ángulo de 90 grados entre esta distancia y la fuerza y ahí no está ah profe verdad se me olvidó ahora sé que la tengo mala ¿cómo podría desarrollar este ejercicio? bueno yo le voy a decir busque una fuerza y descomponga esa fuerza tome la fuerza que estamos hablando y diga bueno voy a descomponerla acá en una de forma perpendicular ya estoy hablando de forma perpendicular a la profe usted habló de momento y torque el torque era cuando el momento estaba en la misma en el mismo eje y el y el momento era cuando era perpendicular el eje más o menos por ahí vamos y esa que está ahí me hago un nuevo eje de referencia ojo no estoy tomando el eje de referencia x y este va a ser mi eje de referencia x' e y' pero igual pero igual entonces yo voy a generar acá entonces un f y' y un fx' y un fx' ah ya 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 entonces ahora estoy entendiendo me va a decir usted voy a tener que sacar una nueva distancia entonces el profesor yo voy a decir no porque lo borro si puede utilizar la misma distancia si el profesor lo entiendo mire haga esto vuelva a tomar esa distancia desde ahí hasta ahí ¿verdad? sería hasta ese punto donde estábamos aplicando la fuerza y llámelo distancia eso entonces pregunte la fuerza fi la fuerza fi' ¿verdad? profesor ¿cómo puedo obtener ese fi' bueno usted sabe que aquí hay un ángulo puede sacar el seno el joceno del ángulo según ah ya ahora entiendo estoy descomponiendo la fuerza como todos los ejercicios que hicimos antes de esta clase sí correcto sí mismo y ahí usted dice mire esa distancia d genera un ángulo de 90 grados con la fuerza fi' con fi' sí que generamos el ángulo de 90 grados entonces sería fi' multiplicado a o desculpe o me puede ver ya fi' voy a hacer un x multiplicado ahora sí multiplicado por la distancia d con una fuerza fi por una distancia d ya profesor pero recuerde que usted dejó fx también también va a tener que decir entonces que va a ser más o menos profesor más o menos yo le dije esperemos esperemos luego vamos a tomar esa decisión pero primero veamos cómo afecta su fx' por una distancia voy a dejarla en sí mi interrogación acá cuál sería la distancia no sé cuál sería la distancia yo le voy a decir mira proyecta este fx proyecta fx y si lo proyectas adivina por qué punto está pasando está pasando por el punto o si la proyección de una fuerza pasa por el punto donde yo estoy haciendo el momento eso es cero esa fuerza no genera giro esta fuerza fx no me va a generar un giro de este elemento me es imposible generar un giro de ese elemento entonces ojo aquí la distancia va a ser cero porque no existe esa distancia y eso significa que todo esto sería cero significa que usted su resultado es solamente esta fuerza perpendicular con respecto a la distancia del punto o a la proyección de la fuerza y nada más y obviamente la fuerza fx entonces siempre proyecte la fuerza ahora vamos a hacer una serie de ejercicios para que le quede más claro este tema pero siempre proyecte la fuerza y vea si se genera el ángulo 90 grados vamos a hacer unos ejercicios de eso para que le quede mucho más claro lo que es el momento y lo otro lo otro atención que aquí dijimos en el dibujito que habíamos hecho el dibujito que habíamos hecho anteriormente tenemos que ver que no lo que no lo indiqué vamos a indicarlo de inmediato vamos a indicarlo de inmediato estoy retrocediendo para que vuelva a salir la llave esta que estábamos generando en el momento aquí y esto de acá esto ya no me sirve y lo que voy a preguntar aquí si con esa fuerza que generamos con esa fuerza que generamos ¿cuál sería el giro? el giro que tuviese este elemento el elemento donde estaba aplicando la fuerza con respecto al punto giraría según las manecillas del reloj o giraría en contra de las manecillas del reloj ¿cómo giraría? y usted va a ver acá va a decir profe FX no genera giro es más genera traslación va a tratar de mover el punto pero no lo va a hacer girar en cambio FI lo va a generar va a generar un giro lo está tratando de girar con respecto al punto ese va a ser como el pivote va a estar pivoteando de alguna manera entonces si yo aplico esta fuerza fácilmente usted va a decir profe eso es lo que usted estaría generando un giro con ese sentido un giro profesor ese es un giro a ver va como en contra de las manecillas de oro ah profe un sentido antihorario yo le diga correcto está generando un giro antihorario esta fuerza FI lo que hace que el elemento gire en contra de las manecillas de oro si esa fuerza hubiese ido para allá bueno ahí tendría un giro horario pero no es el caso entonces vamos a hacer este primer ejercicio el que está acá arriba vamos a explicar este ejercicio en donde dice determine 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 el momento de la fuerza de 800 newton que actúa en la estructura con respecto al punto a con respecto al punto b con respecto al punto c y con respecto al punto d dice busque esos momentos o sea yo voy a poner acá m m m a igual m b igual m c igual y m d igual ¿no? posteriormente y esto usted lo puede ir desarrollando ¿no? usted puede decir que va a tomar los valores positivos o negativos dependiendo si es sentido horario o sentido antihorario ¿no? ahí no hay nada escrito que te diga que hay que usar una u otra ¿no? pero vamos a llegar a un a una a un acuerdo entonces podemos decir y aquí ojo que hay muchos libros en sentido antihorario lo toman como positivo muchos libros en sentido antihorario o sea profesor sentido antihorario así usted me está diciendo que lo toman de esa manera como positivo exacto ¿no? y lo dejan así positivo sentido antihorario como positivo pero también probablemente Jonathan pero no creo que sea la preocupación de esto en este momento ¿no? yo prefiero que se ponga atención y que no esté pendiente de que va a venir un control yo creo que tiene que poner atención y estudiar porque esto va a entrar en el certamen ¿no? ahora si usted se tiene que retirar es otra cosa y vamos a decir entonces que el sentido antihorario es positivo ¿no? pero ojo alguien me podría decir profe si yo lo tomo horario positivo bueno lo deja como horario positivo solamente que pone esto así no hay ninguna confusión ahí ¿ya? usted siéntase libre de indicar donde va a ir positivo o negativo pero siempre indíquemelo indíquelo acá indíquelo aquí ¿no? entonces el profesor sabe que me confunde que el sentido antihorario sea positivo para mí como que el horario es positivo bueno borremos todo esto ¿no? borremos todo esto y digamos que el sentido horario que se le hace más fácil a usted va a ser positivo insisto no hay una un reglamento que nos diga mira los antihorarios son positivos no para la nada entonces ahí viene la parte ya más de matemática recuerde que el momento es igual a una fuerza por una distancia gracias ya ojo ahí que parece que se me olvidó grabar pero de todas maneras voy a si no lo dejé grabado y no quedó tan grabado con el otro paralelo voy a voy a estar desarrollando esta misma clase esa la grabo y esa la subo voy a ver cómo quedó si no estoy grabando desde que inicie o recién ahora pero con los demás con el otro paralelo no va a haber mucha diferencia en lo que vaya a ver así que si subo solamente un video ahí va a entender usted y le voy a poner para el paralelo A y paralelo B por esta oportunidad siempre grabo y me gusta poner los dos pero se me fue el grabar entonces tengo solamente una fuerza actuando en este sistema por ende esa es la fuerza que está dentro de nuestra ecuación que hemos comentado en más de alguna oportunidad M igual a la fuerza partido por D o sea ya sabemos que 800 para todas 800 N nuestra pura incógnita va a ser entonces la distancia y por lo mismo tengo que conocer muy bien qué punto estoy haciendo en el momento entonces muchachos aquí vamos a utilizar la ley de la mano derecha que probablemente en alguna asignatura asociada a física usted lo escucharon en su momento lo escucharon probablemente en alguna asignatura entonces ¿qué se hace? tal como dice tiene que utilizar la mano derecha si es zurdo tiene que usar la mano derecha entonces tome la mano derecha y sobre esta figura si usted la hizo en su cuaderno por ejemplo o si lo está viendo en un computador ponga su pulgar su pulgar sobre la pantalla sobre el cuaderno lo posiciona ahí y su pulgar tiene que apuntar justamente al punto donde a usted le están pidiendo desarrollar el momento o sea en este caso lo están pidiendo el momento en el punto A por ende su pulgar va a estar en el punto A su pulgar va a ir en el punto A y su palma y su palma va a estar su mano ahí va a ir su palma su palma va a ir hacia arriba su palma va a ir hacia arriba entonces está posicionando así está posicionando así con el pulgar hacia adentro con el pulgar hacia dentro ese pulgar hacia adentro asocia entonces una distancia entonces cuando llega ahí arriba justamente donde pasa esta esta fuerza vamos a a exagerar esta fuerza esta fuerza pasa así de esta manera de esta manera pasa la fuerza entonces su palma vamos a dibujarla acá con otro color esta va a ser su palma vamos a hacerlo más grueso un momento ahí está su palma y si puedo cambiar no ya entonces ahí está su palma esa va a ser su palma su punto A está justamente su pulgar y su palma va hacia arriba mire lo que pasa aquí justamente acá se genera nuestro famoso ángulo de 90 grados ahí justamente y además esa fuerza de 800 newton te cierra la mano si nosotros lo posicionamos así me cierra la mano si usted está sobre el cuaderno dibujó ahí la fuerza de 800 newton le cierra la mano y cuando le cierra la mano es que el giro que usted está pensando es el correcto si te hubiese abierto la palma usted dice no, no me sirve ese giro me tengo que cambiar de orientación y ahora el pulgar usted lo tiene que orientar hacia afuera de la pantalla hacia afuera de su hoja de cuaderno pero en este caso no si yo me posiciono con el pulgar hacia adentro esa fuerza de 800 imagínense que le está empujando la uña en su dedo esa fuerza de 800 le está cerrando la palma entonces podemos decir ah está generando este giro está generando entonces un giro sentido con sentido horario horario está generando un giro horario su palma se va a mover hacia allá entonces ahora yo ya tengo que poder rellenar y voy a decir ah mira primero habíamos dicho que si generaba un giro horario iba a ser positivo ¿me está generando un giro horario en el punto A si profesor está generando un giro horario perfecto ¿cuál es la fuerza? profesor usted dijo que era la fuerza de 800 newton están ahí marcaditos muy bien y eso lo multiplica por una distancia profesor sería la distancia desde el punto A hasta donde pasa la proyección de la fuerza y se genera el ángulo 90 grados correcto ¿cuál es esa distancia? a ver deje sumar sería este un metro a ver un metro llegó hasta B para llegar acá a 1,5 profesor sería 2,5 perfecto a distancia denme dos segundos para bajarle el grosor del lápiz que si no queda muy grueso sería 2,5 metros ese sería la respuesta la respuesta correcta que usted debería entregar acá y obviamente si multiplicamos si multiplicamos 800 por 2,5 serían 2000 ¿sí? a ver si me equivoqué alguien en la calculadora me dice si me equivoqué sería 2000 con unidad de newton metro esa sería la unidad que tendría el momento en el punto A de todas maneras para todos va a ser la misma unidad y obviamente con sentido horario eso me dice que los horarios son positivos como quedó positivo ah estoy generando un giro positivo voy a borrar todo esto como para empezar de nuevo profesor aquí borro todo porque ya tenía no empezamos de nuevo entonces tenemos que calcular el momento ahora en el punto B el punto B está acá el punto B está acá nuevamente ¿dónde va a ir su pulgar? se vieron algunos ahí ¿dónde va a ir su pulgar? profesor mi pulgar va a ir directamente hacia el punto B levanto la palma levanto la palma una vez que ya me posicioné en el pulgar en el punto B ah profesor recuerde que hay que hacer otra cosa trate de proyectar porque me quedó más claro cuando usted hizo esta línea de fuerza que va ahí esa sería la fuerza y después usted trazo una línea desde el punto B hacia acá la suma de fuerza adelante pero la suma de fuerza ahí está esa línea ahí está no son los colores mejores que estoy ahí esa esa amarillito se me va a vamos a elegir ese amarillo para la distancia y nuevamente usted va a decir profe mire se está generando nuevamente el ángulo de 90 grados profesor mire la fuerza no ha cambiado sigue siendo el 800 y le dice ah ya entonces asegúrese acá y ponga el 800 en el tiro porque eso le va a ayudar a orientar el ejercicio 800 en el tiro profesor entonces pongo el pulgar en ese punto en el punto B tengo mis dedos que son mi palma que sería esa línea amarilla reflejada ahí en la PPT la fuerza la fuerza me cierra la palma me cierra la palma ah profesor me está generando este giro este giro me está generando el mismo giro que es delante profesor ¿es posible eso? sí es posible totalmente posible si se da cuenta están como en la misma línea de proyección solamente que la distancia aquí van a ser diferentes pero ¿por qué van a ser diferentes? porque usted en primera instancia cuando hizo con respecto al punto A la distancia que utilizó fue desde A hasta este punto ahora tiene que usar la distancia de B ese punto esa es la distancia que anda buscando ahora y esa distancia sería solamente de 1,5 a correcto de 1,5 metros igual ahora multiplico 800 800 más 400 1200 serían 1200 newton metro newton metro esa es la distancia y profesor ¿por qué lo puso positivo? porque acá en esta parte usted indicó que si el sentido hubiese sido sentido horario usted lo iba a dejar positivo si en cambio aquí lo hubiese dejado que el sentido antihorario era positivo esto me hubiese que quedar como menos 1200 esa es la única diferencia pero aquí usted está indicando que lo está tomando los sentidos horarios como positivo ah bueno ya tenemos eso lo mismo borremos todo borremos todo vamos al punto C vamos al punto C ¿qué va a hacer usted? insisto se posiciona su pulgar en el punto C posiciona su pulgar en el punto C posiciona su pulgar en el punto C y extiende la palma extiende la palma hasta donde está la fuerza ah profe aquí ah profe mire me está dando parece que la distancia es 1.5 ¿ya? ¿por qué? porque ya sabemos que la fuerza la fuerza es de 800 y otro color pero ya sabemos que la fuerza es de 800 ¿sí? perfecto la fuerza es de 800 y la distancia es de 1.5 sí profesor yo le voy a decir a ver a ver espere primero haga lo mismo que hizo delante proyecte esa proyecte la fuerza proyecte la fuerza de F800 profe delante le decimos así ahí la proyecté ya ¿por dónde pasa esa fuerza? le voy a decir yo usted me va a decir profe pasando muchas partes ¿ya? pero algún punto que nos interese esto va a decir profe esa fuerza pasa justo por el punto C entonces me va a decir entonces ¿qué distancia ocupa? que si si estoy diciendo que porque me puede decir profe pero que ponga la C ahí va a estar ahí la fuerza y ocupa el 1.25 yo le voy a decir no, no se puede hacer eso no puede hacer eso lo que tiene que hacer acá es que no hay una distancia no hay una distancia que le sirva es más la fuerza la fuerza de 800 N al punto C al punto C no le genera nada más que una traslación lo está empujando pero no lo está haciendo girar y recuerde que el momento es una fuerza que provoca giro entonces cuando yo tenga que dibujar yo tenga que dibujar si este es sentido horario o es sentido antihorario la respuesta unánimemente va a ser que no me genera ni giro ni para la izquierda ni para la derecha o no se dice giro para la izquierda ni para la derecha se dice giro horario o antihorario no no existe ah profe entonces la distancia aquí va a ser cero correcto aquí no hay una distancia que me genere este ángulo de 90 grados recuerden que nosotros buscábamos un ángulo de 90 grados y si nosotros nos posicionamos aquí tal como le dije mire mueva mueva esta mueva esta fuerza y déjelo acá ahí tiene su distancia en amarillo que usted iba a poner 1.5 pero ¿qué ángulo se forma entre esa distancia y esa fuerza? profesor ese ángulo es de 180 grados es de 90 no entonces cero así de sencillo ¿no? no genera giro y por lo mismo el resultado es un un gran un gran cero y lo dejamos así no me genera ningún momento ya pudo haber pasado no se asusten puede pasar que vayan a ver ejercicio que el momento es cero ¿ok? realmente lo hicimos con esta fuerza que recompuse me dio cero en alguna ¿sí? justamente la fuerza en X era cero sigamos vamos al momento en el punto D primero ubicar el punto D perfecto lo vamos a dibujar en rojo ese puntito ahí está el punto D ya ahí ahí está D profesor proyecte la fuerza que me sirve mucho cuando usted proyecte esa fuerza porque ya reconozco por donde pasa esa fuerza ya usted se va a posicionar de la siguiente manera el pulgar en el punto D el pulgar en el punto D ah después vamos a usar este color amarillo y vamos a buscar la distancia de D la distancia de D hacia donde estaba la fuerza ahí está profesor esa es la distancia por eso está hacia abajo ¿ya? pone su dedo su pulgar disculpe su pulgar en el punto D la palma va hacia abajo y la fuerza de 800 N viene y no le cierra la palma lo que hace ahí le está abriendo la palma usted va a decir ah profesor ocurrió lo que no quería que ocurriera porque ¿qué hago en esta situación? y le voy a decir ahora cambie la orientación de su pulgar y en vez de que vaya hacia el plano en vez de que vaya hacia su cuaderno o hacia su pantalla salga ponga su pulgar hacia afuera vaya profesor voy a poner mi pulgar hacia afuera mi palma va hacia abajo y ahora sí me cierro la palma eso significa que el sistema está generando ahora otro tipo de giro un giro ¿qué sentido tiene este giro? ¿qué sentido tiene este giro? ya no es un giro con sentido asociado a las manecillas del reloj para nada ahora es un sentido en contra de las manecillas del reloj o anti las manecillas del reloj o anti horario mmm profesor ponse acá ¿qué fuerza pongo? le voy a decir ¿pero por qué tiene que cambiar la fuerza si la fuerza es la misma? o sea mantengo el 800 newton correcto sigue manteniendo el 800 newton mmm y la distancia bueno es la distancia de esa línea que dibujamos esa línea amarilla ah esa línea amarilla se la toma dice mira esa línea amarilla es esta correcto ese es 0,5 ese es 0,5 0,5 metros lo calculo sería 400 newton metro verificamos el sentido decimos mira el sentido acá me dice que el sentido horario va a ser positivo ah profe pero este no era el sentido horario usted dijo que era el sentido antiorario bueno entonces el resultado final es menos 400 newton metro ¿ya? es menos ok no hay problema con eso para nada se puede desarrollar así ¿sí? ¿alguna duda? ¿no? ya así usted tiene la respuesta para estos cuatro puntos ¿no? MA MB MC MD no hay más no hay más no hay más que eso ¿ya? ya no entienden lo de la mano no van a entender entonces en los próximos ejercicios ahí yo voy a desplazar esto para hacer los próximos ejercicios ¿ya? y ahí vamos a volver a explicar la ley de la mano derecha y ahí sí que le va a ir quedando más claro eh don Nicolás hicimos de varias formas no no siempre tiene que usar al principio para que pueda entender de mejor manera cuando hablamos del sentido horario o antihorario ¿ya? eh después usted se da cuenta que usted al ver cómo podría girar su sistema que van a ser los próximos ejercicios a lo mejor estos próximos ejercicios le va a quedar más claro su duda ¿no? entonces lo primero que voy a hacer voy a copiar algunos dibujos para hacerlo en una hoja aparte ¿ya? así que voy a dejar de compartir porque tengo que entonces voy a generar aquí una hoja una nueva hoja cada dibujito que estaba ahí lo voy a llevar a una hoja aparte ¿ya? y así explico uno a uno este ejercicio ¿ya? eh lo que estoy haciendo por mientras estoy esperando para que cada hoja tenga el ejercicio disponible y solito ¿ya? que estén solitos que teníamos en este caso muchos ejercicios y no iba a tener espacio ¿ya? ya voy a ir al tercero por si acaso vamos a hacer el tercero y acá y me queda el último el cuarto entonces ya vuelvo a compartir vuelvo a compartir lo dejo como presentación y comparto un modo presentación entonces entonces lo que vamos a hacer ahora es de resolver uno a uno vamos a resolver uno a uno este ejercicio ¿ya? este ejercicio quizás para varios van a ser complicados pero tenga claro que después de varios desarrollos se le va a aclarar muy bien debido que siempre se mantiene prácticamente como la misma mecánica de desarrollo ¿ya? la misma mecánica de desarrollo entonces aquí nos preguntan ¿cuál es el momento en el punto O? en estos próximos cuatro ejercicios nos van a preguntar ¿cuál es el momento en el punto O? ¿ya? o en el punto cero ¿ya? entonces usted dice ah profe recuerde el momento en cualquier punto va a ser una fuerza por una distancia ojo ya estoy viendo la fuerza en este ejercicio ya estoy viendo la fuerza en este ejercicio ¿ya? entonces ¿qué es la mecánica que le digo yo que tiene que actuar acá usted? siempre haga esta proyección independiente de que el ejercicio se vea sencillo igual le sirve ¿ya? ¿con qué fin yo trazo esa proyección? solamente con el fin de ver y verificar si esa fuerza pasa por ese punto pasa por el punto si esa fuerza no pasa por el punto si esa línea no pasa por el punto usted dice ah entonces existe un momento si esta fuerza hubiese sido así usted dice no esa fuerza no me genera momento porque pasa directamente por el punto donde yo estoy haciendo el momento pero esto en esta ocasión es así ok esa proyección pasa por el punto no ah ok listo generamos momento entonces lo que estamos buscando acá es el momento en el punto cero igual a una fuerza partido por una distancia profesor usted puso delante algo acá adelante correcto yo indico que mi sentido horario o antihorario van a ser positivos ahora lo voy a hacer al revés voy a decir que el sentido antihorario antihorario es positivo estos cuatro ejercicios van a ser al revés sentido antihorario cuando vamos en contra de las manecillas del reloj vamos a decir si es positivo o negativo ok no se confunda con eso es cosa de decir ah mira este ejercicio hace que el elemento se tire con un sentido u otro sentido posteriormente posteriormente tiene que trazar una línea desde el punto cero o justamente a la proyección de esta fuerza usted podría decir profe ¿y por qué no lo deja acá esa fuerza? quiero decir no lo dejo ahí porque no se hace el ángulo de 90 grados y se lo deja acá profesor tampoco se hace el ángulo de 90 grados entre esa distancia y la proyección de la fuerza entonces la única parte donde me permite a mí generar este famoso ángulo de 90 grados es justamente es justamente ahí es ahí ahí generamos el ángulo de 90 grados ¿ya? ahí generamos el ángulo de 90 grados ojo sentido horario don Nicolás don Nicolás su pulgar su pulgar ¿dónde lo tiene en este momento? usted me debería decir de inmediato profesor yo ya puse mi pulgar en el punto O ya entonces se va a posicionar su pulgar se va a posicionar en el punto O ¿listo? cuando usted abre su palma ¿eh? su palma va a quedar horizontal y los dedos van a estar apuntando a la derecha ¿ya? de forma horizontal si es que está posicionándose en la pantalla si no si está en el cuaderno usted diga ah voy a desarrollar un eje de referencia voy a decir que este es mi eje X y este es mi eje Y por si acaso porque si el profe me dice ¿hacia dónde voy? yo le digo al tiro estoy en el eje X o en el eje Y bueno su palma debería ir en el eje X ¿eh? y los que están apuntando al computador deberían estar apuntando de forma horizontal ¿ya? hacia el eje X también entonces si se posiciona de esta forma la fuerza que llega justamente donde termina su palma ¿eh? le genera un cierre de su palma así lo está cerrando se cierra o sea se está generando un giro un giro un giro de esta manera y eso es un giro según las manecillas del reloj profesor usted lo llamó un sentido horario correcto esto le está generando a usted un giro con respecto a las manecillas del reloj un giro con sentido horario ¿eh? es más si ahí tiene duda de que todavía no entiende bien eso vea el efecto el efecto que le genera esos 100 newton a la barra hace que su barra se flecte con este sentido ah mire profe se genera como un giro se flecta como hacia el sentido horario si fíjense lo que eso es un trampolín y usted se está subiendo al final del trampolín y al final del trampolín al subirse usted genera esta flexión en esta tabla entonces se está generando el famoso giro que me dijo usted que era ese sentido horario ¿eh? si no lo entendió en esta vamos a tener otra posibilidad más adelante ¿ok? ahora completo completo habíamos dicho que si era sentido antihorario antihorario iba a ser positivo ¿eh? entonces ¿cuál es la fuerza? profesor la fuerza es de 100 newton ¿eh? ¿cuál es la distancia? profesor la distancia fue esa distancia horizontal de 2 metros profesor ojo acá usted había señalado que el giro era con sentido de las manecillas del reloj en cambio acá abajo usted había dicho que los que fuesen sentido antihorario iban a ser positivos por ende si aquí me está dando el otro sentido ponga acá negativo así de sencillo así de sencillo eso va a ser negativo ¿por qué? porque aquí usted está indicando que todos los que giren de forma antihoraria van a ser positivos y por ende los que giran con sentido horario son negativos tan sencillos como eso y justamente aquí se está dando el ejemplo ¿ya? que se está girando con sentido horario contrario a esto sí negativo ¿ya? por ende en el resultado el resultado del momento ¿ya? recordando que los sentidos antihorarios van a ser positivos sería menos 200 newton metro ¿ya? así resolvemos el primer ejercicio ¿ya? no tiene mucha dificultad ¿ya? no tiene mucha dificultad siempre acostúmbrese de extender esa fuerza aquí ya empieza a usar ¿ya? esta mecánica para resolver este ejercicio ¿ya? Millaray me dice si hubiera sido los dos en sentido horario ¿a esto se refiere? ¿a esto si yo hubiese dicho que voy a tomar los sentidos horarios como positivo? ¿esa es la pregunta Millaray? creo que sí creo que sí ¿me puede responder? me respondió sí ah ya perfecto si fuese así ¿yo qué me pediría? ah mira el resultado el resultado que le está dando acá es un sentido horario según las manecillas del reloj como usted está diciendo que los que generan sentido horario o sentido con las manecillas del reloj son positivos bueno este sería más 200 newton metros ese sería el único cambio señorita Millaray ¿se entiende? porque tú aquí viste hacia dónde es como cuando realizamos sumatoria sumatoria de fuerzas en x igual a cero nosotros no ponemos a nada acá porque nosotros inconscientemente siempre decimos que los que van a la derecha son positivos pero no siempre es así alguien puede decir ¿sabe qué? yo soy contrario a todo y digo que los que van a la izquierda son positivos así va a ser mi eje de referencia recuerden que es un eje de referencia el eje de referencia no es un eje arbitrario es un eje de referencia que hace alusión a lo que yo como usuario veo que me interesa que se me haga más fácil el entendimiento por ejemplo los físicos los físicos van a decir miren las fuerzas que van hacia abajo van a ser positivas sumatoria de fuerza en I igual a cero ¿está malo esto? no está bien porque es un eje de referencia entonces ellos van a dibujar el eje de referencia así el I para abajo y el X a la derecha ¿no? pero otro otro viejito me dicen no profe yo no tomo lo X hacia allá y lo Y hacia arriba bueno por eso cuando uno explica un ejercicio en esta asignatura hace referencia de inmediato al eje que tengo y por ende en los dibujos en los dibujos normalmente ya vienen con el eje de referencia para que ustedes trabajen con ese eje de referencia en el estandar ¿no? pero independiente cual tome los resultados vamos a llegar a los mismos eso es lo bueno digamos miren miren lo que tenemos acá miren, miren, miren ¿qué dijimos? profesor me voy a mecanizar como usted me está indicando siempre voy a proyectar la fuerza lo primero que voy a hacer proyectar la fuerza ¿no? profesor la puedo proyectar más lejos haga lo que quiera le voy a decir yo proyecte al infinito si esta fuerza viene del infinito y se va al otro otro infinito viene del infinito positivo y se va al infinito negativo ¿por qué? porque mi eje de referencia es el siguiente este es mi eje de referencia yo estoy tomando de esta manera mi eje de referencia eje X eje Y ¿ah? eje X eje Y yo lo tomo así alguien puede decir profe yo lo tomo de otra manera bueno, tómenlo como quieras total usted cuando haga la sumatoria de fuerza en X usted me va a indicar si lo está tomando para allá si no me indica nada yo lo voy a tomar como un sentido que va a tomar a la derecha ¿ah? solamente eso ahora exageré mucho con esto pero vamos a díganlo para acá para que se vea el 50 newton ¿ah? ahora ¿cuál era el segundo punto el segundo paso de esto? profe nosotros estamos buscando lo siguiente pues buscando el momento en el punto O igual a una fuerza por una distancia profe sentido antihorario positivo bueno digamos sentido antihorario positivo ¿ah? entonces ¿qué punto buscamos? profesor buscamos el punto O pintelo azul porque el rojo no se nos da nada bueno lo pintamos azul ahí está ¿qué es eso don Nicolás? para que usted ya su pulgar esté posicionado en el punto O bueno le voy a posicionar en el punto O ya luego usted con su palma busque esa distancia ¿ah? podría decir profe esa distancia acepta porque ahí está aplicando la fuerza y le voy a decir sí podría ser buena idea pero tendría que descomponer la fuerza de 50 ¿por qué? porque en esta distancia con respecto a esa fuerza no veo ningún ángulo de 90 grados entonces no le recomiendo eso ah de verdad profesor que usted dijo que había que generar un ángulo de 90 grados a ver mira aquí me estoy acercando un ángulo de 90 grados me acerqué aquí es profesor puedo decir que este este es mi ángulo de 90 grados digamos que sí queda un poquito chico pero ya esa es la línea que genera los 90 grados y lo pintamos lo pintamos ¿ah? y lo lo hacemos referencia a que aquí está el ángulo de 90 grados claramente ¿ah? 90 grados ahí tiene su 90 grados muy bien ¿ah? su palma entonces va a ir hacia abajo recuerde porque usted está posicionado con el pulgar en el punto hacia adentro su pulgar su palma va hacia abajo y la fuerza de 50 newton ¿qué hace? te cierra la palma entonces ¿qué te está haciendo? te está generando un giro profesor está generando un giro oral mire hacia dónde se lleva se lo está llevando para allá está generando este giro y mire la sombrita que está haciendo ahí la figura está generando que esto se flecte con un sentido horario perfecto y ahí lo escribimos ahora escribimos que el momento en el punto es una fuerza igual a 50 newton 50 newton multiplicado por una distancia profesora a ver la distancia una distancia de 2 metros ¿estaría bien eso? usted me dice profe no pues si la distancia que usted está usando es esa amarilla y esa distancia mire tiene que ver con esta distancia ah correcto y ahí tenemos una pequeña pillailla que quiero que se recuerde que si usted tiene una fuerza actuando en el eje x siempre tiene que multiplicarlo con una distancia que actúe en el eje y si usted tiene una fuerza que actúa en el eje y siempre busque una distancia en el eje x inversamente siempre ok 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 siempre se tiene que cumplir esto o esto por lo tanto por lo tanto ahí se cumple ¿por qué? porque mi fuerza de 50 newton ¿qué sentido tiene? ah profe está en los x tendría y tongo sí perfecto y la distancia profe esa distancia de 0.75 está con respecto al eje y correcto borramos ese 2 que cometí un error ahí no puede ser ese 2 ¿por qué? porque 2 es una distancia en el eje x y mi fuerza está en el eje x son incompatibles sería 0.75 metro podría ser 37,5 deje asegurarme 50 x 075 37,5 37,5 newton metro es el momento en el punto igual a 0 entonces ahí está ¿qué ¿qué podemos hacer acá? ah profe mantenga eso te dijo que te dijo siguiente sentido antihorario es positivo sentido sentido horario positivo es sentido horario este ejercicio disculpe disculpe este no es sentido horario o sí no pues profesor no es sentido horario mire las amanecillas del reloj nunca se han movido así ah tiene razón yo aquí no estoy diciendo que el sentido horario es positivo estoy diciendo que el sentido antihorario es positivo ojo ahí no se confunden tiene que tener ese cuidado ¿ya? el sentido antihorario es positivo ¿qué sentido le dio acá el desarrollo del ejercicio? profesor ahí nos dio un sentido horario entonces ¿qué va a decir usted? profesor este sería menos 37,5 ¿ya? atento ahí ¿ya? ahí usted dígame de inmediato profe se equivocó era sentido horario así que para los que vienen ahí atento que sería este ejercicio profesor ya sé cómo actuar aquí ¿ya? don don Nicolás me va a decir profe yo ya entendí esto lo primero que usted va a hacer o lo que vamos a hacer es que esta fuerza la proyect dijimos proyectala al infinito y que también venga del infinito del menos infinito al más infinito acá ¿ah? bien le voy a decir yo muy bien después profesor busque el punto el punto que usted está buscando en el momento ah obvio quiero el momento en el punto cero ah aquí lo quiere aquí lo quiere sentido anti horario positivo recuerde muy bien igual a una fuerza por una distancia busquemos la distancia porque la fuerza ya la tenemos está ahí 60 libras perfecto como está actuando ahí la fuerza dejémosla ahí profesor no, no, no la deje ahí hay un problema si la deja ahí el problema es que no se genera un ángulo de 90 grados entre la proyección de la fuerza y esta distancia entonces déjela acá ahí mismo se genera el ángulo de 90 grados tal como el ejercicio anterior ahí se genera el ángulo de 90 grados correcto entonces la fuerza que voy a utilizar va a ser de 60 libras 60 libras multiplicado por ah profe esta sería una fuerza actuando en el eje aquí entonces necesita una distancia en el eje ahí está la distancia en el eje un pie por el seno de 45 grados obviamente pies eso viene de este triángulo por si acaso no se me confunda ahí aquí hay un triángulo que se forma desde aquí hasta acá de ahí hasta acá y de ahí hasta acá ahí tiene un triángulo y en este caso le dan solamente la hipotenusa como es la hipotenusa y le dan el ángulo 45 grados y estoy buscando este lado y dice ah ese lado va a ser la hipotenusa por el seno de 45 correcto muy bien ahí está la hipotenusa vale 1 y esa es exactamente esta distancia que ando buscando ahí ahí está y es cosa ahora ah profesor ojo ojo ya resuelva diga 60 por 1 por el seno de 45 ojo que esté en degree que no esté en en radianes y el momento en el punto serían 42 coma 42 libra pie entonces sabemos que este sentido antihorario es positivo como me habían dado todos los otros ejercicios negativos mantengo el negativo acá profesor no pues algo está haciendo está pasando a llevar todo lo que nos he enseñado mire esa distancia yo en primer lugar puse mi pulgar en el punto baje y la fuerza viene con este sentido y me abre la palma ah digo yo entonces ya no tengo ese giro horario está generando este giro le está generando un giro si se aproxima me pregunta si se aproxima un 42 coma 42 está bien me genera un giro con sentido contrario a las manecillas del reloj o sea un sentido antihorario entonces profesor usted puso aquí negativo no aquí no va nada o si quiere ponga un positivo que es exactamente lo mismo ¿por qué? porque habíamos dicho que el sentido antihorario el sentido antihorario iba a ser positivo ¿ok? así se resuelve este ejercicio corremos esto y vamos al último y ahí lo dejo para que se vaya a la siguiente clase que este es muy sencillo y lo mismo lo primero genere genere este esta esta proyección de nuestra fuerza busque ¿qué le están pidiendo en primer lugar? M cero igual a la fuerza por una distancia sentido antihorario positivo positivo busque el punto donde le están pidiendo el momento al punto trase una línea desde el punto a donde está la fuerza pero 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 no me sirve esa ¿por qué profesor no sirve? porque no se genera el ángulo 90 grados aquí se genera el ángulo 90 grados perfecto ya estamos más avanzados así que no vamos a hacer el dibujito al 90 grados usted se da cuenta ya que el 90 grados su pulgar lo pone directamente hacia el punto su palma va a ir hacia arriba esa línea amarilla va a ser su palma y la fuerza de 7 kilonewton abre la palma y usted ¿qué va a decir? ya no me sirve eso tengo que cambiarlo ¿no? un punto va hacia afuera mi palma va a ser mi mi línea amarilla ¿no? y me genera entonces aquí un giro anti orario ¿sí profesor? me está generando un giro contrario a las manecillas del reloj ¿sí? contrario a las manecillas del reloj ¿no? cuando les digo utilicen ley de la mano derecha es para que vayan teniendo esa referencia ¿ya? ahí está ok y finalmente el momento en el punto es igual a 7 kilonewton multiplicado por 3 metros ojo los 4 metros es hasta acá arriba desde aquí hacia arriba son 4 metros le tengo que restar ese metro que aparece ahí porque la distancia es eso esa es mi línea amarilla y mi línea amarilla no mide 4 metros mide solamente 3 metros entonces como resultado es 21 kilonewton por metro ahora revisemos si es positivo o negativo nosotros habíamos dicho que el sentido antiorario iba a ser positivo a ver se generó un sentido antiorario correcto queda entonces de forma positiva y eso serían los ejercicios que veníamos el día de hoy igual ya que grabamos esta última parte igual les voy a subir este videito porque están con las dudas con las preguntas que hicieron no pudimos grabar desde el inicio no se me olvidó pero